voy a ser hombre voy a ser mujercita hermosa voy a ser anciano voy a ser un bebé hermoso voy a morir nooo aterra ricardo voy a rascarme los placeres de la vida asi nos ponemos cuando llega el momento de cambios cambios tengo ganas tengo ganas cambio quiero cambios me estoy apestando muy bien cambios cuando te sientes la mujer mas sexy del mundo soy sexual hay chicos que me ven hola mr musculos quiere con la ñata mr musculo mr musculo que estoy demostrando de mas digo asi cambios tambien hay esta clase de cambios es una clase de cambios cambios soy viejito cochileto y y y no hay nadie la mejor parte de los cambios son de los niños de los niños de los niños de los niños a adolescentes soy un niño la 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 hijito hermoso te quiero hijito mami yo te quiero mas mami dame un poquito de mi un poquito de mi mami no se porque mi voz esta cambiando hijo ya no eres mi hijo ya no eres mi adolescente mami yo soy yo bueno mami me esta asustando esta voz muy grande y muy agud digo muy grave yo mami yo quisiera mami yo estoy desapareciendo nooo wow 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 asi es algunas partes tambien este tipo de cambios esta es la mas comun la mas comun hijo anda cambiate de ropa tenemos que ir a un bautizo oh si papito otra ropa bueno que te parece esta papito bueno hijo esta bueno mis lentes hijo esta bien hijo muy bien tambien existe esta clase de cambios esta es la mas peligrosa hijito soy ancianito eres hermoso mi bebesito gordo mamá tengo 60 años tu estas 80 ya estas al paso de morir y tengo mi esposa mis hijos y todo no me digas eso ya que pico es mi hijito hermoso si no te voy a dar tus alegadas como eres niña oh nunca la vi tan ruda oh no mami oh existen esta clase de mi de cambios tambien existen esta clase de cambios con las chicas cuando ya saben estan en su no se que es eso pero siempre veo estas cosas hijita esta hermosa he cambiado de pelo es otro dia hija pero igualmente hija tu estas sangrando limpiate hija limpiate con china hija pero mami creo que estoy con tu toalla perdon hay cambios si estas sangrando duele duele sangre mi sangre mami tambien existe este tipo de cam tambien existe este tipo de cambios estos tipos de cambios son los mas comunes pero es un cambio macho peludo peludo no me deche un mes por ese huello cochino ay ay tambien existe este tipo de cambios la 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 También este tipo de cambios Soy un niño Oh mamita Me está saliendo algo Digo, que es esto mamita Pelas Esta cosa no quiere Ese es normal hijito Conquista mi hijito Conténtame También existen estos cambios Ay tuve un sueño muy Complicado Pero mi cochino sueño Espero que Voy a hacer pipí ¿Ya me dice pipí? ¿Por qué esta cosa? ¿Qué es esta cosa? Pigazosa Hijo Bueno ya no hay más cambios Vamos con las partes finales Esta parte me encanta Cambios 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 Muevete 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 Cambios